Union Records Un saludo Un saludo Lloro por quererte Por amarte, por desearte Lloro por quererte Por amarte, por desearte Lloro por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Union Records Lloro por quererte Por amarte, por desearte 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 Lloro por quererte Lloro por quererte Lloro por quererte Lloro por quererte